¿Por qué no comprar este tipo de candados? Déjenles platico lo que me sucedió el otro día. Una vez que había estacionado la motocicleta por las prisas, pues la arranqué y se me había olvidado que tenía puesto este candado. Que fue lo que pasó que la moví y vean lo que le hizo el candado a la moto. Vean lo que ocasionó este pequeño candadito. Se me rompió toda esta parte del carenado de la motocicleta. La verdad es que estos candados pues funcionan bien. Sin embargo, si se te olvida quitarlos, pues es un dolor o es un gran problema el estar pues destruyendo tu motocicleta por este pequeño amigo. Son buenos, sin embargo, es mucho mejor si te vas por una opción en la cual tienen pues, no sé si ustedes han visto que tienen un cordoncito. Tienen un cordoncito que se pone desde aquí y va directamente al candado. Este tipo de candados son mucho mejores que estos, ya que estos en algún momento se te va a llegar a olvidar cuando pues aceleras la moto. Cuando ya te vas del lugar y vean lo que te puede llegar a causar. Sin embargo, si tú utilizas el otro tipo de candados, los que tienen un cordoncito integrado, pues lo pones, lo pones junto aquí al manillar. Y fácilmente te vas a acordar que tienes este pedacito puesto en tu freno de disco. Por lo que si tú estás pensando comprar este tipo de candados, yo no te los recomiendo tanto. No son pues, no son tan recomendables ya que en ciertas ocasiones te va a llegar a pasar de que se te va a olvidar. Y por ende pues vas a romper tu motocicleta. Cosa contraria que si tú tuvieras un cordoncito, algún recordatorio o algo, pues fácilmente te vas a dar cuenta que aquí tienes el candado del freno de disco puesto. Por lo que no vas a dañar tu moto. Así que si tú piensas comprar este tipo de candados, no es lo recomendable. Cómprate uno que tenga un recordatorio porque pues vas a dañar tu motocicleta.